Mis vicios son como un apado y doble culo O cambias o te consumes hasta no existir Pero esas restas se olvidan para ti Y no también te de recapacitar Abre los ojos y a la vuelta Tal vez mañana tú cambiaras ¡Sala tu Dios! Buenas noches a toda la bandita rubiculera Vamos a saludar de volada a toda la banda que viene De Santa Úrsula, de Santo Domingo, los que vienen de Jusco Los que vienen de Tacubaya, los que vienen de Observatorio de Santa Fe Y demás bandos por ahí dicen que vienen de Catepec ¡Arriba la banda recarrelera chingada! ¡Arriba la banda recarrelera chingada! ¡Arriba la banda recarrelera chingada! Si piensas todas las rogas son una salida O te equivocas con esas malas te vas a morir Recuerda que tienes una buena familia O cambias O te invices hasta no insistir Y dicen Pero esa no es la salida fácil Uno también puede recapacitar Abre los ojos y da la vuelta Tal vez mañana tú cambiarás No lo no deserted Cómo en la cabeza No lo sé No me quiere Oh No me quiere No te », es igual que hay Parece Tal vez Espera No하면 Pены ¿esis Si Todo Espera fresh ¡Gracias, banda!